1, 2, 3 Yo sé que al verme me me estás desbusto Mi presencia te produce un favor Mi presencia te produce un favor Iba siendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Ojos que lloran sin saber de ti Que lloran sin saber de ti Y yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecias eso es mío que me hace bien Que no me quieras eso no me importa Que me desprecias 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 eso no me importa